¿Qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos, soy Natividad Sánchez, estamos listos ya en este jueves 11 de junio, por supuesto, con los decretos siempre positivos y precisos para avanzar, por supuesto, con nuestras metas. Un día como hoy recordamos que en 1861 Benito Juárez es declarado presidente de la República, un abogado y político mexicano de origen indígena zapoteca que tuvo dicho cargo en varias ocasiones. Uno de ellos y el más recordado es el periodo comprendido entre el 18 de diciembre de 1857 y el 18 de junio de 1872. Se le conoce como el Benemérito de las Américas y su frase célebre, entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Bienvenidos a Querétaro TV Noticias. Y bueno, pues iniciamos con los detalles informativos. En la Alameda fue inaugurada una muestra fotográfica por parte de la Defensoría Estatal de los Derechos Humanos. Ahí se exponen los derechos humanos de los niños, sobre todo aquellos con incapacidad y síndrome de Down. Esta exposición muestra cerca de 90 fotografías colocadas por la Defensoría en coordinación con el municipio de Querétaro y el gobierno del estado. Esta muestra puede ser observada hasta el próximo mes de agosto, para que ustedes la tengan en cuenta, con el objetivo de crear conciencia en el respeto del derecho de los niños. Y bueno, pues proyectos sumamente interesantes son los que están surgiendo entre los jóvenes mexicanos. Estudiantes de la Universidad Tecnológica del Norte de Aguascalientes van a explorar el espacio a través de la creación de un satélite diseñado con sus propias manos. El director de la carrera de Mecatrónica, Jorge Tito Yáñez, informó que se prepara también la elaboración y que van a utilizar dispositivos comunes como protecciones especiales. El experto de la NASA, como Eduardo Cuauhtémoc Guiguisar, apoyará a los estudiantes en esta elaboración del satélite, cuya investigación será capturada en fotografía y video. Además, también inician los recibimientos de cartas de mayoría ya por parte de los candidatos del pasado domingo. Mauricio Curí recibió en el Consejo Distrital Nº 7 de Corregidora del Instituto Electoral del Estado de Querétaro la constancia de mayoría que lo acredita ya como presidente municipal electo de dicho municipio. Cargo que va a ocupar a partir del próximo 1 de octubre y durante el periodo 2015 al 2018. Con un total de 34.172 votos, Curí González obtuvo el 52% del total de la votación. Y por su parte, también el presidente de México, Enrique Peña Nieto, afirmó que este jueves se siente con un ánimo muy renovado. Por el resultado y la participación ciudadana de las elecciones intermedias celebradas el pasado domingo en su país. Aunque, pues también reconoce las dificultades que existen para gobernar. Sin embargo, pues también reconoce que hoy el mundo y gobernar se ha vuelto mucho más complejo. Y bueno, pues también dijo y compartió con los mandatarios de la cumbre de SELAC, que participó también ayer en Bruselas, Bélgica. Ustedes pueden participar en nuestra trivia, por supuesto, todos los días en facebook.com-querétaro-tv. El lado del día de hoy es la siguiente. ¿Qué rey recibió el sobrenombre de El Sabio? Aquí las opciones. La número uno es Carlos V. La número dos, Carlos IV. La número tres, Alfonso X. Y la número cuatro, Felipe IV. Al volver de la siguiente nota, les damos la respuesta. Inicia ya el conteo para plurinominales. Los veinticuatro consejos municipales y distritales del Instituto Electoral del Estado de Querétaro iniciaron las sesiones en los cómputos parciales y totales de las elecciones de ayuntamiento, así como de la asignación de regidores y por el principio de representación proporcional. El secretario ejecutivo del IEQ, Carlos Seguiarte Mireles, dijo que el Consejo General va a declarar la validez de la elección y va a expedir la constancia de mayoría al ganador de la gubernatura el próximo domingo, además de que va a designar también a los diputados locales plurinominales. Y bueno, pues regresamos también a la respuesta a la trivia, Alfonso X de Castilla, llamado El Sabio. Fue el rey de Castilla entre mil doscientos cincuenta y dos y mil doscientos ochenta y cuatro. Estaba un poquito difícil. Tras el tratado de tordehumos, llevó a cabo una activa y beneficiosa política económica, reformando la moneda y hacienda. También conociendo numerosas ferias y reconociendo también al honrado consejo de la pista. Nos vamos al reporte puntual de la Conagua. Ha hecho mucho calor, va a haber sequía en algunos puntos de la República Mexicana. Señoras y señores, el Servicio Meteorológico Nacional le informa a usted sobre la presencia de este recién generado ciclón tropical. Mire usted, es una depresión, la número tres del Pacífico, que se localiza a unos cuatrocientos quince kilómetros al sur-suroeste de Puerto Escondido en el estado de Oaxaca. Vea usted, el sistema viaja hacia el noroeste a razón de quince kilómetros por hora. Tiene vientos máximos cerca de su centro de cincuenta y cinco kilómetros por hora y rechas de hasta setenta y cinco. Su giro provoca una fuerte afluencia de nubosidad hacia el sur del mismo litoral, Guerrero, Oaxaca y el estado de Chiapas, esperando desde luego precipitaciones, nublados, abundantes y precipitaciones que pueden llegar a ser de fuertes a intensas, principalmente en Oaxaca y Chiapas y más tarde muy fuertes en el estado de Guerrero. Claro está, el mar sigue inquietándose, habrá mar picado y desde luego las olas pueden alcanzar altitudes o alturas más que nada de superiores a los dos metros, dos, tres metros de altura y poco a poco esto va a ir creciendo y desde luego el mar va siendo mucho más peligroso para los bañistas de esta zona. En tanto que el mar Caribe, vea usted, también muy inquieto, muy informador de nubosidad, proyecta nubosidad hacia la península de Yucatán, el Golfo de México hacia el interior de la República Mexicana, al igual que el Pacífico. Y esperaremos que sigan los nublados por la tarde y noche en el occidente, toda la franja central con algunas precipitaciones que van de ligeras a ocasionalmente moderadas, pero se pueden esperar algunas fuertes ya muy tarde en Jalisco, algunas también en Veracruz y vaya en el resto pues algunas ligeras a ocasionalmente moderadas. En tanto que las temperaturas, observe usted, las temperaturas siguen, siguen marcando valores realmente muy, muy, muy elevados en lo que es el norte y noroeste de la República Mexicana. Tenemos, por ejemplo, 34 grados en la capital del estado de Chihuahua, pero hasta 38 en Hermosillo, 33, 35 en La Paz, en Baja California Sur, un cielo casi despejado, muy, muy soleado por la tarde, sí esperaremos algo de nubosidad y que esa nubosidad pudiera arrojar alguna precipitación muy aislada en Sinaloa. Para lo que es el noreste, todos los estados del noreste, también esperaremos una mañana muy soleada, el cielo estará con algo de nubosidad por la tarde, algunas precipitaciones dispersas, las temperaturas de cálidas acalurosas y también en la mesa de el centro. Para la región sur de la República Mexicana esperaremos, sí, temperaturas también muy, muy elevadas, los valores, vea usted, 31, 33, 29, bueno, pues esto se puede llegar hasta los 34, 35, sí por la tarde, noche y tenga usted en cuenta que es Guerrero el que está recibiendo, este estado está recibiendo bastante nubosidad por parte de la depresión tropical que está muy cerca. Bueno, esperaremos nublados con precipitaciones fuertes a muy fuertes y también el oleaje se empieza a presentar en lo que es su costa para este mismo día. Para la mesa del centro, también con temperaturas muy elevadas, vea usted, para la bella Cornavaca, 30, 32 de máxima, el cielo despejado la mayor parte del día y esperaremos que haya algún poco de nubosidad con precipitaciones muy, pero muy dispersas. El sureste, que está totalmente iluminado por el giro de la depresión tropical, bueno, pues un cielo de medio nublado a nublado, precipitaciones que pueden llegar a ser de fuertes a intensas, intensas en Oaxaca, en Chiapas y la temperatura cálida, valores muy cálidos en estos tres puntos de la República Mexicana, al igual que en la península de Yucatán, península de Yucatán que ya está acercándose a los valores de temperatura superiores a los 37, 38 grados de temperatura máxima, el cielo medio nublado a nublado, sí con algunos aguaceros por la tarde y la noche, principalmente en el estado de Quintana Roo. Para la capital de la República Mexicana, seguimos esperando en la Ciudad de México para estos próximos tres días, este jueves, viernes y sábado, muy soleada la mañana, ligero incremento de nubosidad por la tarde, la posibilidad de precipitaciones en bajo potencial, desde luego, pero al fin potencial, con una temperatura máxima de 26 a 27 grados Celsius y la mínima de 12 a 3 grados. La mañana, relativamente fresca, muy agradable, pero sí la temperatura máxima alcanza hasta los 27 grados aquí en la capital de la República Mexicana. Es lo más importante que le tenemos a ustedes del Servicio Meteorológico Nacional. Seguimos con la información, aumentan también los divorcios en el estado. De acuerdo con la información de la Dirección Estatal del Registro Civil, en el mes de abril en este año, 2.800 parejas contrajeron matrimonio y 611 se divorciaron, lo que significa que por cada 10 parejas que celebran nupcias en la entidad, dos se separan. En el año 2014, las cifras indicaron que hubo 9.200 casamientos y 1.117 rupturas, lo que representa un aumento de 9 puntos porcentuales respecto al año pasado, es decir que en global existen cuatro divorcios al día. Y bueno, pues cambiamos de información y nos vamos a temas mucho más agradables. Facebook lanza el mapa de fans de la Copa América que comienza ya esta semana en Chile. Promete ser una de las mayores y más apasionadas conversaciones del año en Facebook en América Latina para medir precisamente la temperatura de la afición en vísperas del torneo. Pues Facebook analizó las páginas oficiales de los jugadores para determinar qué futbolistas son los más admirados en cada país de la región. El argentino Lionel Messi, que es el jugador más popular en 13 de los 20 países analizados. Imagínense nada más, está incluyendo Argentina, Ecuador, Paraguay, Venezuela y toda América Central. Además, a excepción de Costa Rica, que bueno, pues ahí están otros jugadores. Y bueno, pues la pregunta de hoy, si fueras maestro, ¿estarías de acuerdo en las evaluaciones? Híjole, la verdad es que las respuestas, algunas de ellas están un poquito fuertes. Beto Barrón Jiménez dice, pues que no es de estar de acuerdo, las reglas ya están establecidas y hay que respetarlas como en cualquier trabajo. Nosotros les damos las respuestas tal cual no las dejan. Permisito Ramírez dice, claro que sí que todos los trabajos se evalúen, el desempeño de los trabajadores, por supuesto de los empleados, para poder alcanzar la excelencia. Javier Puentes dice, yo soy maestro de especialidades y hasta en las escuelas privadas urge que se evalúen a los maestros porque los chavos están saliendo con un nivel por los suelos, gracias a que entre los maestros y directivos de las escuelas públicas y privadas no existe el compromiso por mejorar la educación ni el nivel de exigencia. Por otro lado, Pedro Hernández Ovalle nos dice, entonces ¿cuál sería el caso de una reforma si hay pretextos? Aparte que mucha de la gente que está en el plantón ni siquiera son maestros. Raimundo Deiza dice que sí, pero que te sirva para obtener una plaza porque él comenta que el año pasado concurso sacó un buen desempeño y no hay plazos. Jaime Iván Anaya Cortés dice que es todo un tema ya que no es solo de estar o no estar de acuerdo. El problema aquí es que solamente se está evaluando un solo gremio de tal modo que no hay equidad con respecto a los demás gremios porque no podemos olvidar que el factor político pues también está detrás de evaluación docente que pareciera que coloca al gremio magisterial en una posición de intercambio en donde ellos pues ceden a ciertas condiciones y en donde el Estado cede también a otras para terminar con todo este problema se tendría que empezar a colegiar y también especializar además de evaluar a más de un gremio empezando por el Estado. Ahí están sus respuestas interesantes cada una de ellas. Gracias por hacerlas llegar a través de la página facebook.com diagonal Querétaro TV. Y bueno pues también en temas educativos los maestros en ocasiones no son los únicos que están inconformes ya que estudiantes de la Comisión de Alumnos de Enfermería de la Universidad Autónoma de Querétaro también tomaron diversos edificios de esta facultad con la finalidad de exigir y poder entablar pláticas con el rector Gilberto Herrera Ruiz a quien le presentaron un pliego petitorio para pues reponer el proceso de selección de director. Entre las peticiones se encuentran la renovación del proceso electoral y también de garantizar que se trate de una jornada limpia así como el cambio de los integrantes del consejo universitario que pues de no tengan interinato y no caiga también en amigos como de la directora electa y además que no se tenga represalias hacia los alumnos. Además hay que tener mucha precaución en redes sociales para los usuarios de Twitter resulta que hay un mensaje que ustedes pueden recibir que les puede robar su contraseña. Usuarios de Twitter han reportado el surgimiento de un envío de mensaje directo con un enlace que pide información y roba las contraseñas de quien lo proporciona. El mensaje es muy llamativo, se los comento, dice ¿ya viste esta foto tuya que está en Twitter? ¿Es real? ¿Eres tú o qué te pasó ese día? Los mensajes son enviados por cuentas cuya seguridad ya fue vulnerada y se aprovechan para expandir el esquema de robo de información e identidad conocido como publishing. Hay que tener muchísima precaución. Una de las cosas que ustedes pueden hacer es ignorar el mensaje para que no le ocurra nada a su cuenta. Y les comento también que ya está casi lista la inauguración de la nueva sede de la legislatura local. La Junta de Concertación Política de la Legislatura del Estado integrada por los coordinadores de diferentes grupos y fracciones legislativas. Los diputados Guillermo Vega Guerrero, Gerardo Ríos y también Marco Antonio León Hernández, además de Braulio Guerra, Jesús Galván Méndez, Jairo Marina Alcocer y Jorge Lomelín Oriega sostuvieron una reunión de trabajo en la que elaboraron pues diferentes temas. Entre ellos acordaron llevar a cabo la inauguración ya de esta nueva sede del Poder Legislativo de la que tanto se ha hablado el próximo 26 de junio a las 10 de la mañana y ya les estaremos dando cuenta y detalle de este acontecimiento. Antes de irnos les comento que el día de hoy tenemos 10 pases dobles para la película de Jurassic World que se va a proyectar en Cinemas Extreme Zaragoza. Así que si ustedes quieren irnos pueden mandar un inbox a facebook.com diagonal querétaro tv. Si gustan asistir al cine esta función va a ser a las 9 de la noche. Así que ahí tienen esta película que está dispuesta para todos ustedes, Cinemas Extreme y por supuesto Querétaro TV los invita. Gracias por acompañarnos y por estar con nosotros además de seguirnos a través de la página de internet. Yo soy Natividad Sánchez, recuerden que Querétaro TV es una nueva forma de ver televisión. Gracias por ver el video.